Con pie derecho, el picante Pereira tras un rechazo... Era un tiro libre a favor de Old Bulls, observen ustedes. De un tiro libre a favor de Old Bulls, en el comienzo mismo y el rechazo de Manzanelli, Estefanato quiere peinar hacia atrás, el picante Pereira le echa un vistazo a vela, sabe que no va a llegar y somete con un derechazo realmente formidable en el instante que se acomodaba este segundo tiempo. Luego, Loyo tomándolo a Matos, Matos tratando de sacárselo de encima, Loyo perdiéndolo a Matos, Matos encontrando la pelota. César Pereira, bueno César, preguntarte, ¿cómo lo viste a Belgrano el día de hoy? ¿Cómo lo ves para lo que queda del torneo en la máxima categoría de nuestro fútbol? Bien, muy bien, creo que hicimos un partido inteligente, ordenado, que era lo principal, tratar de ir a buscar el partido, por ahí es una cancha chica donde se hace complicado jugar, pero bueno, por suerte podemos llegar a un punto que sirve para empezar a sumar. Tuviste un breve paso por Independiente en primera, pero sin duda debe ser un mérito doble jugar en el equipo que ascendiste, ¿no? Sí, obvio, obvio que era importante conseguir el ascenso con Belgrano y bueno, poder volver a primera otra vez, tener la oportunidad de jugar otra vez en primera con este equipo es muy lindo, así que bueno, empezamos de la mejor manera, ojalá que sigamos bien. Bueno, a disfrutar de esto César y a pensar en el próximo partido. Bueno, muchas gracias. César Pereira.